Música Los 5 cruceros más lujosos del mundo Hacer un viaje en barco es una de las experiencias más asombrosas para cualquier viajero, pero hacerlo en uno de estos 5 cruceros, mucho más. A continuación, te presentamos los 5 cruceros más espectaculares y lujosos que se dan vida en el mar. Queen Marie 2 Este trasatlántico es un verdadero hotel de lujo flotante. Tiene una capacidad para 2,620 pasajeros y sus instalaciones son simplemente espectaculares. Realizó su primer viaje el 25 de septiembre del 2003 y su ruta va desde Londres a Nueva York. Silver Sea Silver Cloud Se trata de un crucero pequeño, con capacidad para 296 pasajeros. Sin embargo, su lujo es extremo. Una de las características que lo hacen único es su servicio de mayordomo privado durante todo el viaje. No tiene destinos fijos, así que puede llevarte a pasear por todo el mundo. Oasis of the Seas Si el tamaño te impresiona, este crucero te dejará con la boca abierta. Es tan grande que está dividido en tres secciones temáticas, por lo que recorrerlo es una travesía en sí misma. Con una capacidad de 5,235 camarotes, este gigante de los mares está lleno de diversión y espectáculos de gran calidad para todos los gustos. Su puerto base se encuentra en Barcelona, España. Freedom of the Seas Este crucero combina lujo y trato personalizado en un solo lugar. Cuenta con 1,360 personas para el cuidado y atención de sus pasajeros, además de un spa bastante famoso. Con una capacidad para 3,600 tripulantes, la embarcación también está acondicionada con un casino tipo Las Vegas y una pista de patinaje bastante grande. Crystal Serenity Es una embarcación simplemente perfecta y también muy suntuosa. Un viaje en la habitación Penthouse puede tener un costo aproximadamente de 15,000 dólares, pero ten por seguro que te brindará una exclusividad que no imaginas. Y estos son los 5 cruceros de ensueño, así que si tienes la oportunidad de viajar en uno de ellos, no la desaproveches.